No sé por qué de un tiempo acá nuestro amor ya no es igual, no sé, dímelo tú No sé por qué de un tiempo acá nuestro amor ya no es igual, no sé, dímelo tú ¿Qué sucedió? ¿Quién de los dos terminó con este amor? No sé, dímelo tú Dímelo, dímelo tú, ¿qué sucedió? Dímelo, dímelo tú, ¿por qué acabó? Dímelo, dímelo tú, ¿qué le pasó? Dímelo, dímelo tú, a nuestro amor No sé por qué de un tiempo acá nuestro amor ya no es igual, no sé, dímelo tú ¿Qué sucedió? ¿Quién de los dos terminó con este amor? No sé, dímelo tú Dímelo, dímelo tú, ¿qué sucedió? Dímelo, dímelo tú, ¿por qué acabó? Dímelo, dímelo tú, ¿qué le pasó? Dímelo, dímelo tú, a nuestro amor Dímelo tú, dímelo tú, dímelo tú Dímelo, dímelo tú, ¿qué sucedió? Dímelo tú